Hola amigos de Youtube, aquí vamos a trollar a una niña que está acá Yadira, saluda ¿Por qué? Porque ella te... Saluda, mamá Hola Pati Nicola Ya, ¿vamos otra vez? Pero no, no, me la tiré que me asustó, en serio Ya, ya, ya No se, no vamos a ver No la tiré, por favor Por favor, no, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mi casita Bueno, eso ha sido todo por hoy día. No olvides suscribirte, por favor, al canal. Adiós.